De Paraguay, suena un talento de paro y además Johnny Fabro, el 17, para Bobachi, tía, coreche, pequeñita Acércate bandida, a la luna escondida Sé que tienes un nombre y a él le respondes Acércate bandida, a la luna escondida Sé que tienes un nombre y a él le respondes Haz con esa chica que ese hombre te maltrata Si tú eres con sus guapes cualquier día de tú te mata Tú me te haces una de tus santa gata Vete conmigo nena y olvídate de esta rata Te dejará rota los negros de tu cariño Te dejaría decirme cuanta como un niño Aquí estoy yo esperándote, aquí estoy yo deseándote Mientras que él utilizándote Mientras que él maltratándote Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que mi alma te llevo Que en mi alma te llevo De Paraguay, suena Talento de Paraguay, suena Talento de Paraguay, suena Johnny Fobro, el 17 Para Bobachín, Tíac, Coreche Acerca de Bandita Acerca de Bandita, maldando la escondita Sé que tienes un hombre y que a él le recondes Haz con esa chica que ese hombre te maltrata Si sube con sus goles cualquier día de tu te mata Tú vete haciendo una de tus santa gata Vete conmigo nena y olvídate de esa rata Que te caras rosa de un negro de tu caño Te dejas miradas y me pasas como un niño Aquí estoy yo, mirándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote Mientras que él, utilizándote Mientras que él, maltratándote Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote Mientras que él, utilizándote Mientras que él, maltratándote Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Que en mi alma te llevo No, no, no La cumbia se hace así, papá